¿Se imaginan vivir al margen de la energía convencional? Pues es lo que hacen una treintena de personas... ...en una aldea de la provincia de Almería... ...los molinos del río Aguas... ...desde hace casi 30 años... ...la asociación SANSYS... ...desarrolla aquí una forma de vida respetuosa... ...con el medio ambiente. Para aprender cómo funcionar en la naturaleza... ...qué recursos tenemos... ...qué tecnologías podemos utilizar... ...y pues sobre todo generar el menor impacto posible... ...sobre el medio ambiente. Sus habitantes se autoabastecen de casi todo... ...la luz les da la energía... ...el agua viene del río... ...y la tierra les proporciona la mayor parte de su alimento... ...tienen 12 huertas ecológicas... ...en las que trabajan los voluntarios cada día para... ...preparar camas para plantar... ...puede ser hacer compost... ...hacemos compost cada miércoles... ...puede ser hacer estructuras de caña... ...reciclaje de materiales... ...un horno solar... ...aquí todo se hace respetando el entorno... ...una forma de vivir que... ...nos da más conexión con la naturaleza... ...más conexión con uno mismo... ...más de 5.000 voluntarios de todo el mundo... ...ya han experimentado este salto... ...hacia una nueva vida en armonía con la naturaleza. ... ... ... ... Gracias.